2.238 vidas fueron sesgadas en el paredón de España durante la represión franquista. La guerra terminó en abril de 1939, pero hasta noviembre de 1956, 17 años después, Paterna fue el destino final de hombres y mujeres asesinados por el franquismo, por defender sus ideas y la libertad. Se suele decir que se exhuman fosas, pero no es correcto. Se excavan fosas y se exhuman cuerpos. La fosa es el agujero primigenio sobre el que se asienta y adapta anatómicamente el cadáver. Es un hoyo abierto en la tierra, el receptáculo que alberga la prueba del crimen, el cuerpo ya esqueletizado. La evidencia material de que alguien una vez estuvo vivo. Porque eso es lo que se espera de los restos óseos, emular la vida. Quienes los buscan son familiares que han configurado su identidad en parte y en torno a esa persona asesinada, a la que en la mayoría de los casos no conocieron en vida. Lo hacen porque han crecido envueltos en el trauma heredado de la pérdida. Han hecho la promesa de escarbar la tierra hasta la roca madre para encontrar al abuelo, devolverlo a unas manos protectoras y amadas que lo acuesten a reposar eternamente. Es la necesidad de arroparle la que arañan estos hijos y nietos, de acariciarle por última vez para dejar el recuerdo del amor en sus huesos y borrar la herida de la tortura. Necesitan comprobar que ha cesado la violencia, que está a salvo que regresa a casa, aunque ese nuevo hogar sea un nicho. Porque lo importante es que no es una fosa horadada por las manos de los asesinos. Es un espacio propio y limpio, con una jarrita con flores, el nombre escrito en la lápida. Un lugar a través de cuyo mármol seguir acariciando al padre. Un lugar a través de cuyo mármol seguir acariciando al abuelo. Un segundo, por favor. Mariano Pinilla Pinilla. El monasterio de San Miguel de los Reyes fue utilizado como cárcel durante la dictadura, donde muchos presos políticos fueron torturados, vejados y conducidos a su ejecución. Otros muchos perdieron allí la vida a causa del franquismo. En esta celda pequeña comparto vida con otros presos. Amada mía, sé que de aquí iré a la muerte. Pero recuerdas a nuestros hijos que no muero por ser malo, muero por la libertad, que siempre os amaré y nadie merece morir por sus pensamientos. La modelo de Valencia fue un lugar a través de la ciudad de San Miguel de los Reyes. Fue una cárcel de dolor, gritos y torturas. Muchas personas pasaron por ella. Muchas murieron allí. Hoy me trasladan, no sé si para morir o para más torturas. Hoy me trasladan, no sé si para morir o para más torturas. Hoy me trasladan, no sé si para morir o para más torturas. Hoy me traigo un 2050. Hoy me trasladan. Hoy me trasladan, no sé si para morir o para más torturas. Hoy me trasladan, no sé si para morir o para más tranquilo. Hoy me trasladan. Soy Ángel González, estuve retenido en la cárcel modelo de Barcelona durante dos años, después de haber pasado por once días de torturas continuadas, días tras día, hora, tres horas. Y en esas circunstancias, cuando los presos políticos del franquismo pasábamos de las comisarías o cuarteles de tortura a las cárceles franquistas, por muy duras que eran en aquella época, para todos nosotros significaba como una especie de liberación, porque sabíamos que entrábamos en un mundo de prisión, de cárcel, de falta de todo tipo de libertad, de destrucción, etc. Pero dejábamos de sufrir, y aquella tortura física constante y permanente con la que la policía franquista nos machacaba. Entonces, la primera impresión, el primer recuerdo que guardo de la cárcel modelo de Barcelona fue ese, y tuvieron que entrar, sujetar o cogido por dos funcionarios, porque no podía andar, producto de las torturas durante once días, y me llevaron a la pintalerería de la modelo de Barcelona. La cárcel modelo, y esta también, la de Varense también es el que era otra cárcel modelo, era un tipo de prisión radial, donde había un centro cilíndrico redondo, desde que se controlaban las seis galerías, los seis brazos que salían de forma radial, y que no contaban distintas en un periodo, en dos periodos, que eran los muros externos de la prisión. Las celdas eran todas además más o menos como esta, donde cambiaban bastantes cosas, el trago está pintado en blanco todo, aquello era un gris oscuro, hasta esta altura más o menos, y luego era un gris más claro, ahí había un nubecer y un lavado, sin más, sin más el mulete de separación. Aquí solía estar colocada una cama de hierro, tipo un campanato militar, con unas mantas también militares, y en aquella galería, en la quinta galería del módulo de Barcelona, del 75, 1975 a 1977, 22 años, repito, sin juicio ni condena, no nos dejaban salir de la celda, eran individuales, nada más que dos horas al día, una hora por la mañana para el patio, y otra hora por la tarde para el paso. Pero el resto del día, en que los pasados, he encerrado aquí, y entonces, bueno, pues yo me invitaba como a todos, a dar muchos pasos muy rápidos, alrededor de la galería, para hacer alguna inscripción, o también, pues, es a ver el sueldo, las inflexiones, y que la otra, el otro sentimiento me quedaba, era leer la lectura, pero la lectura es lo que me permitía, el del senador de la cárcel, que era el maestro, se llamaba, y él autorizaba la entrada de los libros que te mandaba desde el exterior. Yo soy María Dolores Pérez Fernández, hija de Leuterio Pérez Cornejo, que le llamaban Cornejo el Dinamitero, porque estaba en el quinto batallón de artillería, entonces iban con las bombas en la cintura, tirando las bombas a los tanques, sobre todo los alemanes, y bueno, pues un poco, en mi casa nunca se ocultó nada, yo desde muy pequeña recuerdo, mi madre nos mecía con la nana a su modo, que era Ay Carmela, y mi padre decía muchas veces, Ay, ten cuidado, ten cuidado con eso que cantas, que te van a llevar también a ti, por ahí a la cárcel. Entonces mi padre era muy jovencito, tenía 17 años, iba a cumplir 18 el 6 de septiembre, pero cuando el golpe de estado, él tenía 17 aún. Enfermos no querían, él siempre dice que había más de 35.000 jóvenes en esas zanjas, y es verdad, que no sabría, todavía estarán ahí metidos. Entonces él era muy fuerte, y sobre todo era muy fuerte mentalmente, y él nos contaba que lo que pensaba es que podría escapar, al darle un tiro en la pierna, que fue, bueno, pues eso, una suerte, ¿no? Él lo que hizo fue ir saliendo por entre los muertos hacia la hora, hasta el final del todo, que ya se sabía, el espectáculo bien sabido, y en sus idas y venidas ya había hecho un pequeño agujero, por donde él podía escudriñar la valla esa que había, ¿no? Como era delgado y estaba acostumbrado a ir a los tanques arrastrándose, como dicen, como un cocodrilo, pues él fue y salió. No habría mucha vigilancia, digo yo, o eligió un sitio muy bueno donde no hubiera luces, el caso es que se pudo ir. Tardó tres meses en llegar a Aranda de Duero, que es donde estaba mi madre, se habían casado en la guerra, poco antes, y él, pues al frente de mi madre se fue a Aranda, que es donde estaban las hermanas de mi padre. Entonces, llegó a Aranda, después de tres meses comiendo raíces y alimentándose de frutas y cosas como podía, ¿no? Y cuando llegó allí, pues al amanecer, o antes de amanecer, fue a casa de mi madre. Ella lo tuvo en casa asustadísima durante un tiempo, pero claro, llegó un momento que dijo, hay que decirles a tus hermanas que estás aquí. Y claro, mi padre tenía doce hermanos más, eran casi todos chicas, dos chicos y el resto mujeres. Entonces, la pequeña se debió asustar pensando en el aceite de ricino, peladas, en camisón o medio desnudas, el paseillo. Entonces fue a la Guardia Civil y dijo que su hermano había sido un desertor y estaba en casa. Esa misma noche se lo llevaron a la cárcel de Alcalá. Y bueno, pues allí ya a mi madre le hicieron el paseillo, a ellas no, pero a mi madre sí. Con aceite de ricino, con una combinación, que entonces se llevaban unas enaguas semitransparentes, para que hacías más el ridículo, ¿no? Para que la gente coja miedo y no se calle nada, todo lo que entero. Y bueno, pues así fueron pasando el tiempo. Mi padre en la cárcel le pusieron de maestro, pues debía de ser uno de los que estaba más ilustrado, porque en la guerra había estado con gente importante también, él era muy crío. Y entonces empezó también a escribir más, ¿no? Y en una de las ocasiones escribió un poema a su madre. Es fácil que llore, casi nunca le puedo leer sin que se me caigan las lágrimas o me emocione. El poema le tituló Vuela, Golondrina, vuela. Golondrina, ¿estás cansada que te has posado en mi reja? ¿No vuelas alborozada en busca de tu pareja que estará desconsolada? ¿Es que te agrada gozar del fresco aire del blanco beso? ¿O es que quieres endultar con tu hormonoso cantar las tristes horas del preso? No te marches, Golondrina, aún hay sol en la montaña, mientras la tarde declina, trina, Golondrina, trina, y al pobre preso acompaña. Oye, Golondrina hermosa, tú que estás libre y con brío, ¿quieres volar presurosa y a una viejita llorosa entregarle un beso mío? ¿Cruzarás en raudo vuelo, montaña, ríos y valles? ¿Y en el madrileño suelo, llorando con desconsuelo, tú a mi madre quizás halles? Dile que cese su llanto, dile que le mando un beso, dile que al que llora tanto recreaste con tu canto y me has visto aunque estoy preso. Dile que cuando destalla Venus furgando con brío, mande su beso a la estrella, que llegue aquel beso de ella, allá, esperando el mío. Percibirán mis oídos el rumor de los dos besos, registran todos los ruidos, captan todos los sonidos, los címpanos de los presos. Cuéntale a mi madre vieja que una tarde fresca y bella te posaste ante mi reja y que te hablé mucho de ella. No te olvides de mi verja. No le digas que he llorado. No le digas que estoy triste. Dile que aunque encarcelado, sonreía esperanzado, la tarde que tú me viste. Cuelga en su balcón su tunido y con tu dulce cantar, cuando con rostro afligido recuerde al hijo querido, no la dejes de llorar. Ya no hay sol en la colina, el campo pierde color. Mientras la tarde declina, vuela, golondrina vuela. Déjame con mi dolor. Me llamo José Mocholi Fernández. Soy nieto. Bueno, nací en el año 1948, en la posguerra. Mi abuelo murió cuando yo tenía 19 años. Me contó su historia, pero no quería que en aquellos momentos se supiera nada de su historia, porque tampoco se podía saber. En mi familia ha pasado mucho miedo, mucho, pero mucho miedo. Mi abuelo, durante la guerra, lo hacen alcalde pedáneo de las casas corrales de Utiel. Cuando los meses de esta ha empezado la guerra, van, no sé si eran milicianos o algo, a decir que a ver quién del pueblo tenían que eliminar, porque estaban todo lo que creían que era fascista o algo así, o apoyaba al movimiento, pues estaban intentando eliminarlos. Mi abuelo tuvo nueve hijos, murieron doce pequeños, después murieron dos a los 21 años, y entonces mi abuelo venía de una familia que tenían el horno de los pueblos, entonces sabía leer y escribir, y durante los primeros tiempos de la guerra, pues lo hicieron alcalde de allí, del pueblo. El de los que fueron a buscar a alguien, dijo que no, que allí todos eran familia, que allí no se podía matar a nadie, que no... Sí le avisaron, me lo recalcó muchas veces, que le avisaron de que si él no hacía nada de eso, si ganaban los otros la guerra, acabarían con él. Tuvo suerte que no acabaron con él, que le pusieron doce años de un día, después se quedó en seis años de cárcel. Yo estaba repasando los papeles del juicio, 51 folios, al final la concreción era, pues nada, que cortaron unos árboles en invierno, unas carrascas, para calentar la colectividad, y él, siendo alcalde, participó de alguna manera y no impidió que aquello se hiciera. Después, cuando acaba la guerra, lo denuncia, él tenía ya 51 años, y sin testigos, sin nadie, ahí están, puedo enseñar los papeles, no hay un juez legal, no hay testigos, no hay abogado defensor, no hay nada, él acepta todo lo que le dicen, claro, porque es que era el año triunfal y él iba en contra del movimiento nacional, según ellos, entonces tenía un delito por ir en contra de los que había ganado la guerra. El papel de esta institución es fundamental y no solo un movimiento ciudadano, sino que actualmente y las instituciones acompañen a las familias, al movimiento, al movimiento mundialista que tan de temps está lluitando contra vento y marea. L'objectivo fundamental, y yo creo que siempre lo dicem claro, tanto en los grupos políticos, en los cobros, en las familias, siempre tenemos el mismo discurso, es tratar de cumplir con los derechos humanos, es una cuestión de humanidad, las familias, que porten décadas reclamando y buscando a sus familias, es justa la suya lluita y eso tiene que acabar de una vaga para todos. La democracia no se puede construir sobre unas fosas, muchas veces la nuestra consejera lo ha dicho, y no va de garanjismo, ni tan solo eso, sino que las familias por aquí pueden encontrar sus involucros familias y les pueden dar un tratamiento digno. Eso para nosotros es una cuestión de urgencia democrática. Las familias que están buscando las sus víctimas, las sus familias, son ya de una edad avançada, eso provee de muy tiempo, de una transición perfecta y es una cuestión ya meramente cronológica. Lo han de vivir, lo han de gaudir y lo han de ver en vida. No, no, no. Hola, mi nombre es Amparo Belmonte y estoy aquí porque estamos buscando a mi abuelo materno, al padre de mi madre. y yo soy Asom Belmonte, soy la hermana, somos tres hermanas y estamos luchando por, en fin, por ver si Coden seguimos que mi madre pueda llevar a su padre a casa después de ochenta años que lo mataron. Fue fusilado el 23 de octubre de 1940, hace ahora ochenta años y unos días. Ese día pues mi mi abuelo estaba en la estuvo no, no, lo encarcelaron en 1939 en la cárcel modelo y estuvo cerca de más de un año encarcelado. Lo encarcelaron en, pues, a finalizar la guerra, ¿no? en 1939 y fue juzgado en, fue juzgado y condenado por adhesión a la rebelión y después de un año lo, lo fusilaron. Mientras tanto, durante ese año, pues, mi abuela también fue encarcelada y a ella la condenaron por ayuda a la rebelión. Ellos tenían cuatro hijos, mi, nuestra madre era la más pequeña, tenía cuatro años y el día que lo fusilaron pues estaban allí su hermano mayor que ese día era su cumpleaños y hacía 17 años. Estaba también la hermana mayor que tenía 14 años y ellos fueron los que una vez fusilado, asesinado su padre los que pudieron acercarse, coger el cuerpo, limpiarlo, asearlo y pusieron en una botellita el nombre de el nombre de su padre. Lo pusieron dentro del bolsillo de la ropa para más adelante si había una oportunidad de poder sacarlo, identificarlo, poder llevárselo a casa. Fue enterrado en una fosa común, la fosa 120. La fosa 120 que está en el cementerio de Paterna y fue fusilado con sus compañeros en el Paredón de España que todavía cuando hemos ido allí a visitar a ver el Paredón pues también te da no sé, te da como un revuelto el ánima porque te acercas ahí al Paredón y todavía puedes ver los agujeros de los impactos que se aprecian perfectamente allí y te da es que es como que te da un calofrío en el cuerpo enorme. Hemos estado allí de visita con nuestra madre que es de los cuatro hermanos que vivían es la única que queda viva y entonces ella nos contaba un poquito porque claro ella es muy pequeña pero sí que ha estado oyendo a lo largo de su vida pues como había ocurrido y ella nos contaba cómo caían cómo los ponían y yo es que solo de pensar en eso ella es que iba con su madre y con todas las viudas aquí hay una foto y van todos los uno de noviembre y el día del padre las viudas y las hijas y cuando estaban allí pues pasaban por allí la guardia civil o incluso nos contaban religiosos como sacerdotes y con el con lo que es la escopeta les rompían ellas llevaban la foto del padre y la ponían ahí encima y les pegaban con el mosquetón y les rompían las fotos y decían que qué hacían allí que allí solo habían perros enterrados ellas pues cuando los veían venir enseguida se lo guardaban todo en el delantal iban todas endoladas en de negro y se lo guardaban aquí la ropa y ella tuvo que llevar adelante a los cuatro le ayudaban sus padres que eso también nos lo ha dicho nuestra madre porque hubo un tiempo en que él y ella estaban los dos encarcelados y estaban los cuatro hijos en casa ella estaba en el convento de Santa Clara la metieron ahí en el convento de Santa Clara tuvieron que dejar el colegio eso sí mi madre siempre lo ha dicho con pena que a ella le hubiera gustado estudiar y tuvo que dejar el colegio y ponerse a servir y ella tenía cinco o seis años o sea ponerse a limpiar en casa de la gente rica lavando el suelo arrodillado sí sí eso siempre lo dicen y en el juicio sumarísimo están pues los trece que hay en la en la fosa los trece nombres que habían en la fosa pues aparecen en el juicio eran todos el equipo de gobierno el último equipo de gobierno de la república de la de Meliana es que fueron juzgados por un tribunal militar cuando ellos eran civiles eso y además el decir que era por adhesión a la rebelión cuando vamos es que como que cambiaron la si ellos estaban en casa y se rebelaron los otros ellos estaban en casa y ellos tampoco tuvieron delitos de sangre no participaron en la guerra estaban pues eso a cargo del pueblo esto fue una exterminia como los nazis con los judíos se puede comparar a los oros no son los oros roma por venir con tranquilizaciones, y fuera de la guerra, y en vivo. A ver, contame, iré a tu padre. Tranquiliza, va, respira, respira un poco, eh. Tu padre, eres Ramón. Que no lo he dejado el corazón, que no lo he dejado el corazón, bastantes días. Sí, a eso es lo que me vas contar, que cuando el van a soltar, en el año 40 el van a soltar. Y van al corazón, y el corazón va a soltar el corazón, y el corazón va a soltar el corazón. Va a soltar, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y me parla en las casas. Yo al menos yo que era, al mes de la árbol, de chiquera me acompañaba hasta hasta que lo varen. Y después van a hacer un carrer, y en la hora de plegación. Y los machos. Tenía morts de machos, la recapté bien pa hacerlo. Porque vosotros lo teníamos otra. Y después lo poníamos, y veníamos las cargas que teníamos pendiente. Y después me fui criando a mi abuela. Y mi abuela, cuando fue una sal, decía no te pones por el boli que toque el pecho. Y después lo pasamos nuevamente. Vas passar molta fam, no? I fred, también. Que tampoco teníeu casi pa comprar roba. No, no. La roba se llevaba con mi madre, y mi mamá tiraba la celda para poner todas las cargas. Y de ton pare tú anaves a abuela a la presón, porque va estar desde el año 40 al año 43 que le van fugir. Y a la presón hi havia una paella, xina gran, y lo que teníamos, y mi madre teníamos alguna cosa, en una navalla el fornall lo chafaven. Y después, diversos años a la sombra que se amplía el peleo. Que vos dices, anáveu al pati, no?, de la presón. Y después, al distingos, van a rondes entrar. Y después havem al pati a la presón. Jo a la presón no me'n recordo de que caçava els colomets. És que no me'n recorda res més. Claro, eres molt menú. No sé. I se pas a morir. Y después una altra cosa. Allí, teníais que anar a morir en compte, hay una altra cosa. Nosotros vivíven en un carrer de veazos. Y les veazes, a la molla germana de mí, que andaven pegando la seda, morri el. El matar lo otro, pero querían ir a la iglesias. Y nos pensaba que era para la seda. Y vos ven fora de la seda? Sí. Sí. En fin. Cuando ven y entré una fila, yo te voy a dar una fábrica, claro. Pues, vaya, en la calle, mi madre me dio, yo voy a la cuartel de la Valle del Civil. Y el cuartel, yo no sé res. Yo no me voy a poner más en res. Y entré allí y un sargento, que era una persona. Y yo le dije, ¿así eso qué es la diosa? Y yo, sí. Y yo, que hay gente, que hay mala gente. Y yo, ¿tú qué sabes de la guerra? Yo, de la guerra? Y yo, que usted no lo haig que sabría de la guerra. Yo le dije, lo único que sabe de la guerra es que han matado a mi padre. Y yo sabía que es con mi padre, pero yo había estudiado. ¿Y tu padre se había ficado en política, él? No, güey. Don padre se lo que te llamen. Claro, porque allí se síndica mentoches de Valladós. Y de Bilbao te llamen y va a llegar, 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 y va a llegar al pueblo, y dice, no vaya al pueblo. Si vaya al pueblo mal, y así no va a llegar, y va a llegar al pueblo, y como vivían del correr de la Vena Civil, el tercer dia se lo van a dur. Y hasta el que no van a dur, 43. Claro. En dia de la Candelònia. Es que allí lo que van dir és això, que si no tenien delictes de sang, bueno, això és lo que dià Franco, que no patirem que no us passaria res, però donava igual delictes de sang que de no sang. I claro, ell va a tornar i diu, allí tinc a la meua dona i a dos xiquets menuts. Què ve fer? M'han parella, que m'ha treballat molt, i a vosaltres també, i em veia farinetes. Farinetes me n'hauria menjat, però no farinetes. No sé com se vau enterar a vosaltres, que van matar a ton pare. Hombre, mos van avisar. Vos van avisar des del quartel o de la presó? No, claro. I què vos van dir? Que anaven a matar-lo. Que anaven a matar-lo o que ja l'havien matat? No, no, no. Que anaven a matar-lo. I l'avuela, la mare va poder anar a despedir-se d'ell o no? No, no. Volem dissar-los allí, perquè van a fer un memorial, i volem dissar-los allí. Meus pareix que és un lloc on pense jo que estaran dignificats. I, de tota manera, quan vam anar que van exhumar el seu cos, encara que va ser un dia molt emocional. I dur també va ser perquè, clar, revius coses i sobretot ell, que és molt sensible. Però jo pensa que després jo el veia més content a ell. El veia, no sé com, que s'havia reconegut i que son pare passava a ser ja de primera. No, com ara que estaven en una fossa i... I pensa que sí. No, papà? Te va agradar. Jo me llamo Pilar Hernández Herrero. Y mi padre era Francisco Rodón de Juanes, esporgador que iba a esporgar. Y era entonces, cuando la república, juez de paz. Eso que van a poner, para que le firmaran y poner el sello y eso. Y venía de trabajar, que tenía eso, y con mi madre la cena no lo dejaron tener. Y vinieron a poner, que bajes al ayuntamiento. Bajo el ayuntamiento, ya nos huyó. Esa noche se quedó allí y allí se quedó la cena. Pero nadie. Pusieron el ayuntamiento de Ayatobá y de allí se lo llevaron a Siva. Yo iba con mi madre a verlo a Siva. Me acuerdo que lo metieron en... Un señor de los que mataron también, con mi padre, me dijo, tengo que ayudar. Iban a llevar las comidas, no sabían dónde estaban. ¿Dónde están? Y entonces dije, no vais a llevar las comidas que los han matado. Y en casa de una familia que le habían matado al marido allá también. Y entonces mi madre, al darle la noticia, se quedó, le dio una cosa, que se quedó muerta. Era el suelo. O sea, yo el suelo muerta. No voy a decir, tengo que subir el perdicante, poner la rendición para que volvieras así. Que eso, qué sé yo, eso no me se olvidara a mí. Y estaba yo delante también. Y luego, y nada, que eso, mira, ya... Venieron cuatro personas de Ayatua a denunciarlos solamente porque eran de izquierdas. Había derecho, a mi madre la dejaron con siete, de familia. Yo tenía, era la que había seis. Tenía siete años, una hermana mía, veintiún mes. Toda la vida estuvo mi madre sin paga de ninguna clase. Sí, que le teníamos que venir aquí a Puñola andando a vender huevos y a cambiárselos en el hogar de los chiquillos. Se le cambiaban por jabón y otras cosas y luego iba y lo vendía. Pero no tuvo paga hasta... Le dieron dos perras a los ochenta años ya, junto morirse. Le teníamos que dar pre, eso que le dábamos entre todos los hijos, un poco de dinero, porque ya ha pasado. Lo que pasó... Lo de mi padre, pero mi madre ya un paso más. Eso... Nadie lo sabe, lo que pasó. Y... Nada, eso. Y cuarenta y siete años. Dejar siete de familia sin nada, sin paga de ninguna clase. Así es que, ya ves, lo que haya pasado. Yo tenía siete años, pero no me he salido, no. No me he salido. Todo lo que... Eso... Y una hermana mía, veintiún mes. Ya ves... Me he ganado siete. Lo que pasó mucho... Íbamos antes, íbamos al monte, ahí andando a dos horas de camino. Aquí, a trabajar y... Calaveras. Ah, y otro... Después mis tíos allá. Unos tíos míos que estaban en un monte, que vivían en una casa en Los Vallejos, que se llamaban Los Vallejos. Se fueron allí los dos, eran solteros. Vivían allí y fueron a la brigadilla por ellos. Y... Y... Fue... Danos comida. Vestidos de particular. Y... Cuando se dieron comida, ya se mucharon. Somos la brigadilla. Cogérselo y llevaron. Y los metieron a la cárcel, modelo. Y allí... Estuvieron tres años. Pegándole y martirizándolos. Y luego a uno de ellos se murió allí. Y no lo atendieron. Estaban... Se puso muy malo, no lo atendieron. Lo dejaron morir. Y... Al sacarlo a él, el otro, después... Ya... Lo... Salió de la cárcel. Y se casó después. Pero que... También... A mis tíos. Esta jertuza... Esto es... Hay una historia. Muy grande. A la cárcel nos tuvo una maquilchiva. Íbamos a Chiva. Y de allí se llevábamos y no sabíamos dónde estaba. Y ahora resulta que... Nos hemos enterado... Que estuvieron en el San Miguel de los Reyes. Lo que han hecho ahora una biblioteca allí. De allí se llevaron a Paterna. Y allí lo mataron. En el paredón. Y... Vivíamos en una casa... Por la parte de arriba, que es un pueblo muy pequeña. Y a lo de eso... Había... En la plaza... Había un casino. Que era un casino muy grande. Y de unas primas mías. Mis primas se fueron a Venezuela. Y se fueron fuera. Y otras en Madrid. Trabajaron en un teatro. Y... Vivíamos allí. Llega el alcalde. Que había de... De... Cuando Franco. Que estuvo toda la vida. Y viviéndonos allí. Cojan. Y ha preguntado. Hay que así. Pa' dentro. Y nos quitan. Me iré a casar. Sin más ni más. Ya era... Y mi madre. Había un balcón muy largo. Y pa' ganarse algo. Guardaron una silla pa' ver los toros. Como hacían los toros en la plaza. Le guardaba una silla. Y le daban algo de dinero pa' que... Poner una silla en el balcón. Pa' ganarse algo. Pa' ganarse algo. La pobre. Vendía que el otro buzo. Cuando era los toros y todo. Y ya no sabía lo que era. Eso pa' ganarse algo. Llega el alcalde aquel. Que el tío más malo. Y nos quitan de ir a casa. Y darnos ahí. Nada más que pues que sí. Le sacaban burras. Cuando mis padres nos vamos al monte. Cuando... Cuando vamos estaban... Había entrado allí. Enciéndome él. Allí. En... En la casa. Y nada. Y nada. Y lo vendió a otro. Hacía lo que quería. Lo que eran los... Esa gentuza. Solo son los que hacían esa gentuza. Lo que hacían. A unos... A unos habían hecho poco. Que coge y va... Y estaba en la plaza. Vendió un carro. Así vendió. Tomate, verdura. Entonces iban con gerros. Y no había... Los coches que hay ahora. Se ponen cola. La gente se ponía cola. Para que le pesaran los tomates. Llega una por detrás. Y le quitan los tomates. ¡Ay! Mis tomates me los han cogido. Que iba a pesármelos. Y fiesta que tienes ahí detrás. Tenía todo... Todo... El pueblo de testigos. La llaman. Que bajes al ayuntamiento. Se baja el ayuntamiento. Y aquella mujer... Se le... Coge y le dice... Que había hablado mi madre contra la reina. Que ella le había... Dicho... Ya vendrán los míos. Y los cortaron... Ya vendrán los míos. Y los cortaron el cuello. Era mentira. Tenía todo el pueblo de testigos. Y no la dejaron llevar un testigo. Y todas las de la plaza se ponen... Tenía un ayuntamiento. Dijo testigo. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Y no la dejaron. Que llamara nadie. El testigo. Y coge... Y dice... Pues lo único... Por hacerle algo... Le vamos a cortar... El... El pelo. Y cogele. Y viene con la cabeza a raspar. Y yo uno y otro. ¡Ay! Lo que le han hecho. ¡Ay! Lo que le han hecho. Y lo voy a ir a comprar. No lo ha dejado de salir. No voy a ir a comprar. No voy a ir a comprar. No voy a ir a eso. Lo que le han hecho. Y le cortaron el pelo. Una tía más mala. No señor. Y cuando le cortaron el pelo. No señor. Se la lleven. La maten. La maten. Y así son malos. La rabia que tenían. Solamente por tener sus ideas. Haces eso. Solamente por sus ideas. Por ser de izquierdas. En cambio. En cambio. Eso ya. Los han hecho mucho mal. Mucho mal. Vamos por eso mucho. Rafael Martínez Sánchez. Vendedor ambulante de Valencia. Joaquín Sancho. Soy nieta de Mariano Pinilla. Que fue fusilado en el cementerio de Paterna. El 28 de julio del 39. Mariano era el padre de mi padre. Lidio. Yo soy Francisco Pinilla. También soy nieto de Mariano Pinilla. y mi abuelo. Además de pertenecer al comité de la cooperativa de Estivella. Pertenecía a la CNT. Él trabajaba de maquinista. En lo que era la compañía siderúrgica del Mediterráneo. Y como ya ha dicho mi tío. Cuando estaban en Valencia. Se fueron a Estivella primero. Porque aquí se bombardeaba. Esto era una fábrica de armas. Y estando en Valencia. Una vez finalizada la guerra. Pues comentaron que todos aquellos que no tenían delito de sangre. Pues que podían volver a incorporarse a sus puestos de trabajo. Así lo hizo. Él vino. Y a pesar de la advertencia de algunos compañeros. Que le dijeron que estaban deteniendo a sindicalistas. Pues él acudió porque no tenía ningún delito de sangre. Efectivamente fue detenido. Encarcelado. Como ya ha dicho. En Sagunto. Y fue condenado a muerte. Y se produjo el fusilamiento. Como ya se ha dicho. El 28 de julio del año 30. Bueno pues. Mi padre. Mariano Pinilla Pinilla. Nació en Urea. Provincia de Guadalajara. Y trabajaba. Llevando. Llevando todos los bravos. A. A la Carolina. Provincia de Jaén. Y allí se enamoró de mi madre. Se vinieron aquí. En el año. 21. A 22. Y nada. Y aquí. Vivimos. Y aquí. En guerra. Nos fuimos a Estivella. Y en Estivella. Estuvo. Estuvo. Estuvo afiliado. A una cooperativa agrícola. Y de ahí. De ahí. De Estivella. Lo pasamos a. A Valencia. Estuvimos en Valencia. Y. Mi padre. Entonces. Iba y venía. Cuando terminó la guerra. La guerra. Y. Lo pillaron. Aquí. Lo esperaban. Y lo cogieron. Y se lo llevaron. A Sagunto. Le hicieron el juicio. Un juicio. Un juicio. A su manera. Y entonces. Lo metieron. En la cárcel. Un almacén. Que habían de naranja. Ahí lo metieron. Y. Y. De ahí. Se lo llevaron. A San Miguel de los Reyes. Y a San Miguel de los Reyes. De ahí. Se lo llevaron a Paterla. Y. La fusilaron. El 28 de julio. De. Tenía 43 años. De. De. De 1900. O sea. En el. 39. En el 39. La fusilaron. Mi madre. Pues. Como se enteró. Por una vecina. Entonces. Fue. A. A por él. A por las señas. Porque no le habían dicho. Que le había matado ni nada. Que le habían afiliado. Y. Y. Entonces. Pues. Como había. Daba luz. Y. 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 no iba a haber represalias, pues volvió al pueblo. Y aquí fue denunciado por dos falangistas, porque así consta en la sentencia del juicio sumarísimo, de que había hecho algunas cosas que él siempre negó, porque él siempre, y en su carta a su padre así lo dice, él no ha hecho nada malo, solamente ha hecho el bien, se está cometiendo una gran injusticia con él y espera que con el tiempo se haga justicia. El tiempo no le ha hecho justicia, pero bueno, por rencillas o por cuestiones personales, como pasaba en tantos pueblos, en que los vecinos se denunciaban unos a otros, dos falangistas lo denunciaron, le acusaron de haber cometido delitos horribles que nunca cometió y que siempre negó hasta el último momento, entonces se le condenó a muerte en ese juicio sumarísimo. Cuando se le notifica la sentencia, él estaba preso en Sagunto, en un almacén de naranjas que habían habilitado como prisión. Entonces él escribió una carta, una carta dirigida al padre de mi primo Paco, porque era el hermano mayor, era el hijo mayor, para que cuidara de sus hermanos y para que fuera con la cabeza muy alta porque no había hecho nada malo. Luego tenemos una segunda carta porque después de eso ya lo trasladaron a San Miguel de los Reyes y solamente lo sacaron ya para fusilarlo en paterna. Entonces cuando le notificaron que él iba a ser miembro de esa saca del 28 de julio, pudo escribir una especie de carta misiva con un lápiz despidiéndose de la familia, con una caligrafía muy mala que no tenía el abuelo porque eran las prisas y supongo que los norrios del momento que sabía que se lo llevaban ya para fusilar. Y ahí en paterna el 28 de julio, pues fue cuando lo fusilaron. Como ha dicho Sonia, efectivamente, 80 años después todavía no se ha hecho justicia, pero hemos dado el primer paso. Y el primer paso ha sido poder exhumar la fosa y poder identificar los restos. Eso nos ha llevado a todos nosotros a tener una gran tranquilidad porque a lo largo de todos estos años, todos los 1 de noviembre, la visita al cementerio de paterna era un ritual que se hacía a nivel de la familia. Es decir, sabíamos que estaba allí, afortunadamente nosotros sabíamos que estaba allí, no como tantos miles y miles de desaparecidos que se encuentran en las cunetas y en fosas ilocalizables. Y afortunadamente nosotros lo hemos podido identificar, ya que tanto mi tío como una tía nuestra todavía viven. Lo hemos podido identificar y lo hemos podido recuperar los restos para que descansen con mi abuela. Justicia todavía no se ha hecho, pero esperamos que las leyes avancen, que el gobierno actual pueda seguir con el camino que ha comenzado, que ha trazado y que en un momento determinado podamos conseguir esas tres claves que son la justicia, que se conozca la verdad y que exista la reparación de las víctimas. Que se anulen todos esos juicios sumarísimos. Éramos 5 y mi padre, como se fue a la guerra y tal, nos quedamos sin padre y sin nada que comer ni nada. Una vez no mataron, una vez mataron al abuelo. ¿Cómo nos quedaste? Una vez mataron a mi padre, nos quedamos pues que no teníamos nada que comer ni nada, nada ni nada. Y sufriendo y mi hermana se fue bien joven a servir a Madrid y yo bien joven ya me puse a trabajar y mi madre al final entró a la fábrica a limpiar y así fuimos viviendo hasta la fecha. Porque no solamente se encargaban de asesinar y de represaliar de esa manera a los hombres, luego también el ensañamiento era con la familia, que no tenían derecho a nada, a ninguna ayuda y además requisaban los bienes. Lo que pasa es que en el caso del abuelo no tenía bienes que requisar, pero a los que sí que tenían también les requisaban sus bienes. Por eso hubo muchos fanajistas aquí que se hicieron con un gran patrimonio cuando no tenían nada. Entre ellos uno de los que denunciaron al abuelo. Porque desapareció enseguida. Hicimos cortos. Esto es uno de los restos de ropa que el enterrador de paterna, León Ceobadía, recortó de las prendas que llevaba el abuelo. Esto es un trozo del pantalón. Junto a esta ropa recortó parte de otras prendas, pero el resto lo hemos enterrado con él. Aquí todavía se aprecian manchas de sangre. Es lo que permitió a la abuela identificar que efectivamente el abuelo estaba en esa fosa. Yo soy veredicto Vijuescas Ros. Mi padre era Ambrosio Vijuescas Cervera. Va ser fusilado el 27 de juliol de 1940. Los motivos, claro, yo era muy chico, los rumores y tal, era porque había sido dirigente político. Era presidente del PSOE de Pinaresa. Pertenecía a la UGT y en el tiempo del 1936, cuando comenzó la guerra, va pertenecer al comité municipal, que era el enjuntament, como vocal. Según tenemos entendido por la historia, los dirigentes políticos, casi todos, o muchos de ellos, van a ser fusilados simplemente por las ideas políticas sus. De ideas, de izquierdas, de la República y del PSOE, y por eso se fusilaron. Los testigos que tenía y que podía encontrar, los tribunales volían que fueran personas de derechas, muy de derechas, y que testificaran a favor de la acusación. Vamos a encontrar una persona del pueblo, que era falangista, de la Tréssim, y que no le testificaba que mi padre era una persona buena, con sus ideas izquierdas, pero nunca había visto en ninguna arma, ni era violent, ni había tenido episodios violentes en el pueblo en toda su vida. Y el testimonio va a ser de poca. Es verdad que los testimonios en contra tampoco dijeron que mi padre había sido el que había muerto por ninguno, simplemente que había induído a la muerte que aparecía por así el pueblo en el 1936, así mataron a los jóvenes de derecha. Pero claro, esos morts, los ajuntamientos y los políticos del pueblo intentaron hacer todo lo que pudieron para que no pasaran. Pero la muerte a los jóvenes, pero la muerte a los jóvenes de derecha, era una comarca que dominaba mucho la CNT, la FAI y algunos grupos de la extrema izquierda incontrolados. Y contra eso era difícil poder controlarlo. Feren lo que pudieron y no podían ser salvarlos y los acusaban de eso, de intuición a un asesinato. Yo tenía, por supuesto que yo nací el 27 de abril de 1939 y a mi padre el mataron el 27 de juliol del 40. O sea que tenía 14 meses. A mi padre me cuenta que después de estar con mi padre detenido por la Horta cuando lo detenían, pues yo era muy chico. Pero me cuenta que mi padre el mataron, digamos, porque iba a ser más confiado. Él confiaba en su inocencia, confiaba en su buena voluntad. Mi padre, después de unos episodios que habían visto en el pueblo de Guta que grupos incontrolados se apoderaron de él, y iba a ver el choc un poco mal parado, pues yo decidí de darse al front y se n'anaba y se va apuntar al ejército a la columna Largo Cavallero. Se n'anaba por Córdoba y estigué allí casi toda la guerra. Se acababa la guerra y se embeba casi. En tal fortuna que teníamos un tío que estaba de cuiner en Valdepeñas. Cuando él venía de Pozo Blanco, pues pasaba a verlo. Y ya se había acabado la guerra, los días estos raros que había, pues un tío le dijo, Ambrosio queda por así hasta que se aclarisca todo, no vayan al pueblo porque no sabes lo que va a pasar. Queda así, yo tengo confiaciones, porque había metges que había estado trabajando durante toda la guerra, y mi padre quedaba en Valdepeñas y dejaba pasar una temporada. Y mi padre pues dijo, no, que tengo ganas de ver los chicos. Érem dos hermanos, un hermano que era mayor de 5 años. Y se embe, se embe a Viralesa. Se suposa que per les dates seria juny, juliol del 39, pues només vingué, faltaba temps, el detinguerlo enseguida. Els tres o quatre dies d'estar en casa, según contó la mare, vinguéren a per ells, los franquistes del pueblo, y se lo emportaron. Y ya nos tornaron a evacuar. Y pasaba por varias cárceles de Teresí hasta que el picaron ya en el Puig. El Puig allí es cuando mi madre dijo que yo era chico, me portaba en bolquereig y por la horta le enseñaba, porque yo no iba a tener la suerte que mi padre me quedara en el brazo. A partir d'ahí, pues el pasen a la celular, al cárcel de València, y de allí le habían hecho un juicio sumarísimo y cuando mi madre lo llevaba a comunicar en él en el puer del menjar, pues le diuen que ya no estaba, que se lo habían portado. Y entonces, pues, bueno, que ya le hicieron el juicio sumarísimo, pues no daba ni que la visa arribara a la familia que harían a fusilarlo. Por eso no pudiéramos recuperarlo, cuando estaba en la fosa 127 allí. Todo eso pasa, mi madre se queda viuda, con dos hermanos, un hermano y yo, chico, muy pobres, pues la madre tiene que lluitar para podernos minchar, gracias a las abuelas, a los tíos que nos arreplegaron, pues podemos ganar creciendo en toda la juventud. Es muy pesado, es comenzar a hacerse mayor y en la escuela, del mundo que nos des para minchar, pues notes que ciertos chiquets te tratan, en alguna paraula solta, criminal de guerra, fill de criminal de guerra. Yo a mi madre me pregunté, madre, ¿això qué quiere decir? Que me digan que yo soy un hijo de un criminal de guerra. Mi madre me dijo que tu padre era muy bueno. Y bueno, vas creyendo y cuando ya tengo 17 años, estaba educado por supuesto a la iglesia católica, apostólica y romana, de un pueblo, donde es verdad que me hagan matar unos cuantos de ellos. Pero después, ellos, la represalia va a ser matarme casi un desato dúbido. Y estoy muy contento, yo me conformo només, los mis hijos, la mi familia, en tíndalos, portarlo y fijarlo en compañía mamaria. Me llamo Carolina, soy nieta de José Manuel Murcia Martínez, nacido en Ayora. Era concejal del Ayuntamiento de Agricultura, también era militante del PSOE, y también era socio de la cooperativa agrícola. En la suscripción fascista, digamos, fue condenado, arrestado y condenado a muerte, y fue asesinado en paterna. Dejó sola, pues, a mi abuela, con cuatro hijos. A mi abuela también, digamos, la metieron en la cárcel tres meses, y a mi tío, el mayor, también lo metieron en la cárcel, dejando solas a mi madre y a mis dos tías, que eran pequeñas, digamos, la mayor era mi madre, que era 18 años. Lo pasaron muy mal, pasaron hambre, pasaron, gracias a los vecinos, pero pudieron muchas veces comer, porque no tenían nada. Al dejarlas solas, pues, no tenían trabajo, no tenían nada. Pues lo que decimos, los vecinos fueron los que fueron ayudándoles. De vez en cuando, no fue bastante, con lo que le hicieron, que de vez en cuando mandaban a un pelotón para meter, para el que durmieran en la casa. Ellas se tenían que meter en una ventilación, cerrarla, para que no pudieran hacerle daño ninguno. Mi abuelo era una persona, según me decía mi abuela, pues muy serio, muy noble, muy trabajador, que se desvivía por el bien de todos. Luchó, digamos, yo creo que lo asesinaron por eso, por defender los derechos civiles y los derechos de los trabajadores. Mi abuela se enteró que estaba, digamos, en paterna, en la cárcel modelo de Valencia, se enteró por una vecina que eran amigos suyos que vivían en Valencia. Entonces, pues de vez en cuando iban a verlo. Iba mi abuela, después también iba mi madre a veces, un hermano que él tenía también a veces. Mi tío, el mayor no, porque todavía estaba en la cárcel, no podía ir. Y pues me llevaban comida, me llevaban cosas de aseo, ropa, algunas cosas. Él dice que se encontraba bien, que tenía, digamos, la moral alta, que como no había hecho ningún daño, no había, no sé, siempre había luchado por los derechos en la República, por los derechos de los demás, pues estaba confiado que no le iba a pasar nada. Que estaría un tiempo en la cárcel, pero luego, pues, volvería a casa. La última vez ya fue cuando nos mandó la carta, ya fueron mi abuela y mi madre enseguida, pero ya cuando llegaron a Valencia, digamos, a la carta en modelo, le dijeron que ya se lo habían llevado a paterna el día anterior y lo habían fusilado. Y por eso nos enteramos que estaban en paterna. Me imagino que mi abuela iría por el cementerio y pues me imagino que gracias a Leoncio, el enterrador, pues tuvieron algo que ver para saber dónde estaban, más o menos. Les pillaban muy lejos, la verdad que fue difícil porque vivían en Ayora y no es lo mismo vivir en Valencia, era lejos, pero vamos, se enteraron y ahí estuvieron. Se les echó ahí a la fuerza, sin su consentimiento, claro. Y hemos luchado, las familias, para eso, para sacarlo, para que tengan un enterro digno y el que se lo pueda llevar con su familia, pues se lo llevará y lo enterrará con sus familiares que quieran. Hola, yo soy Salvador Artemi Moyal Cañiz, soy hijo de Artemi Moyal García, que fue hermano de Salvador Moyal García, que fue fusilado en el año 1939 y que reposa en la Fosa 22 de Paterna. Soy Laura Moyal y soy nieta de Josefa García y de Salvador Moyal y sobrina de Salvador Moyal García, que fue fusilado en Paterna en el año 39. Vamos a contaros su vida y los recuerdos que nosotros tenemos de estas personas y de las circunstancias en las que se movieron. Se le nota un hombre muy, quizás, parecido a la abuela y que hereda esas inquietudes y esa forma de ser de ella. Tenía novia, una chica que se llamaba Victoria y fue estudio magisterio. Yo creo, de hecho, que ejerció, llegó a ejercer, aunque falleció con 23 años, empezó la guerra con 20, pues la verdad es que la historia de mi tío es la historia de la familia, no podemos desvincularla. La verdad es que después de los 20 años mi tío empieza a ejercer de maestro. Bueno, en ese momento tiene lugar un cambio en lo que es el magisterio. Pasan de ser bachilleres con poco más a tener una carrera a nivel medio. Entonces, de los primeros maestros nacionales, que se ponían maestro nacional, era el título, en principio de la guerra civil, y mi tío sale junto con su tío y su hermano, José, perdón, José Moyal y él, Salvador Moyal, salen de oficiales de Tenientes de la República. Bien, tomaría parte en los combates normales y corrientes y hay un momento en la toma de Teruel en que mi tío es de los primeros que entra en Teruel. Y nada más entrar en Teruel, envía una carta al ayuntamiento de Jativa, a Jovino Fernández, que era el alcalde en ese momento, que fusilaron, eran amigos, que fusilaron con él, y está en la misma fosa 22, diciéndole que el ejército había tomado Teruel, que era muy optimista en el sentido de que decía que este era el principio de un intento de toma por parte de las fuerzas de la República, de la iniciativa, y de intentar, pues de alguna manera, acabar con la sublevación. Después, con el tiempo, es de suponer que esa carta llegaría a manos también de los nacionales, y esa sería, además de las cosas que había por ahí, una de las razones, además, para las que le sirvieron para que lo fusilaran. Por envidia de mi abuela, por envidia de que mi tío había sido capitán y no había sido soldado, en fin, una serie de cosas, denuncian a mi tío. Y rápidamente, pues lo cogen y lo emprisionan primero en Jativa, de Jativa lo llevan a otra prisión que hay en Valencia, no me acuerdo ya dónde, y finalmente lo juzgan, y por adhesión a la rebelión, curiosamente porque quien se había revelado era el ejército, lo que después sería el ejército nacional, pues lo condenan a muerte. Yo quisiera también resaltar respecto a la forma de ser del tío, que él creía, y además estaba convencido de que a él no lo iban a matar porque no había hecho nada, nada malo, es decir, nada más que lo que consideraba que era su obligación según el cargo que tenía, porque a él una amiga, muy amiga suya, que era de Muñol, le propuso el irse después de la guerra una temporada a vivir allí para no ir a su pueblo, temiendo precisamente las represalias. Y nos contaba la abuela que él dijo que no, que si él no había hecho nada malo por qué se tenía que esconder. Y entonces fue cuando, digamos, fue a Jativa y pasó todo lo que... Todo lo que tenía que pasar. Y bueno, lo fusilan junto con Jovino Fernández y otros tres, cuatro o cinco personas de Jativa, y bueno, todos los muertos de la Fosa 22. A partir de entonces mi abuela, que no sabía, hay un momento en el cual no sabe dónde está Salvador, remueve en Roma con Santiago, se va a Madrid al Ministerio de Justicia, donde allí la escolta de Franco, los moros, pues la echan prácticamente a patadas, y tal. Y vuelve a Valencia y no sabe dónde está. Finalmente se entera, pero justo en ese momento le viene a ella la represión. Le viene a ella la represión, es de Izquierda Republicana, y la meten directamente en la cárcel de Mujeres de Valencia. Allí en la cárcel de Mujeres conoce a doña Ángeles Malonda, y yo supongo que alrededor de los años 45, 46, sale de allí. También en esa época, un poco posteriormente, sale mi padre, Artemio, y mi tío Don José, pues viene de allá de Álava y es desterrado a Jativa. Todavía conservamos alguna postal en las cuales hablan de enclave sobre la enfermedad que padece y que padece la enfermedad, para decir que está desterrado allí, como penado en Mallorca. A partir de los años 50, que parece como si el régimen abriera un poquito la mano, pues empieza a moverse otra vez, porque ya sabe dónde está, sabe que está en el sitio exacto, empieza a moverse. Y entonces, bueno, pues pasa que empieza a gestionarse el tema de la Fosa 22. Claro, en aquella época la gente es temerosa, ¿me entendéis? Y aquí tenemos una lista con toda la gente que aporta. Sí, de hecho es que a la abuela le dieron, no sé cómo, pero lo consiguió, una lista de la gente, a parte de decirle dónde está su hijo, le dieron, supongo que en Madrid, cuando fue investigar, que lo cual también nos da idea de la forma de ser de la abuela, que en plena posguerra coge y se va a Madrid, averiguó dónde está su hijo, es que era así la mujer. Entonces le dan una lista de la gente que está junto con su hijo en la Fosa 22. Y esa lista es la que ella, ayudada por nuestra madre, que vivía con ella. En los años 50 aproximadamente. Exacto. Se dedica a ir de pueblo en pueblo buscando a esas familias para conseguir reunir el dinero que le piden, completamente un dinero que en aquella época, y más en guerra, era imposible, para poder comprar el terreno, desde la costa, los dos metros cuadrados, para que nunca lo sacaran de allí, para que hubiera un mínimo de respeto, porque aquello funcionaba de aquella manera, en aquella época. Y de hecho, el miedo que tenía todo el mundo a implicarse, os lo revela el hecho de que muchas familias, váyase usted, que no quiero hablar con usted, porque no quiero ni siquiera que me vean los otros del pueblo, que estoy hablando con usted, y por lo tanto, me cataloguen de izquierdas. Nosotros tenemos la lista de los que pagaron, donde aparece gente que pagó, y curiosamente algunos que tampoco pagaron, ¿me entiendes?, los que dijeron que iban a pagar, y no pagaron. Aquí veo que está la letra de mi madre, lo cual quiere decir que en aquella época le apoyó mi madre a todos los cálculos. Y tengo también por aquí el documento en el cual el ayuntamiento de Paterna, a la módica cantidad del año 64, de 1.500 pesetas en metro cuadrado, es decir, no porque era un asalto a mano armada al vender el metro cuadrado a 1.500 pesetas, que aquello prácticamente era, un metro cuadrado era la mitad de un sueldo de una persona. Viene la democracia en el año 75, y ahí donde no había más que Paule Gates, es decir, donde habían escrito los nombres de las personas que habían querido figurar y que habían colaborado, empiezan a salir otras personas y empiezan a poner sus recordatorios. Claro, evidentemente, ahora ya no tienen miedo, ya pueden ponerlo. Pero bueno, bienvenidas, aunque un poco tarde, pero bienvenidos. Nosotros nunca dijimos nada, allí estaba y tal. Y después, pues, Merceda no sé qué ley, viene el panel del ayuntamiento de Paterna y nos expropia, nos expropia ese terreno. Pero nosotros no nos enteramos de eso. No, ni nos notifican ni nos enteramos, ni nos dan ningún tipo de compensación. A mí la compensación me importa un pimiento, pero hombre, por lo menos habernos dicho el porqué, cuándo, qué. De todas maneras, yo os puedo decir que la voluntad tanto de mi hermana como de mi es que los restos de mi tío quedan allí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber un testigo, un testigo real, algo físico que nos recuerde lo que pasó, dónde pasó y por qué pasó. La Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Cualidad Democrática, con la consellera Rosa Pérez Garijo, lleva tiempo luchando para que la memoria de las personas ejecutadas y de sus familiares no se pierda, para que las exhumaciones sean prioritarias y que sus familiares, que llevan décadas esperando encontrar y recuperar sus cuerpos, empiecen por fin a ver la luz al final del túnel. Nosotros muchas veces hacemos ese ejercicio de echar la vista atrás, de ponernos en la situación de unas personas que el 14 de abril del 31 salieron entusiasmadas a la calle porque por fin el Estado planteaba transformarse para satisfacer todas las necesidades, la mayoría de necesidades que tenía el pueblo a partir de una democracia. Evidentemente se hizo un impulso muy fuerte hacia conseguir que cada una de las personas que vivían en este país tuvieran un proyecto de vida digno y viable. Víctimas, aquellas personas que en un momento dado, desde teniendo 18 años hasta teniendo 60 años o 70 años, se involucraron, se involucraron, dieron su vida, se fueron al frente, hicieron todo lo posible porque este sueño republicano que se había plantado con esa semilla en el 31, siguiera brotando y siguiera dándole una esperanza a toda la población. Pues bueno, toda esta gente que lo dio todo y que sin miedo se fue a defender sus ideas y a defender la posibilidad de un país más justo, más libre, más solidario y más democrático. Pues finalmente cuando acabó esa guerra hubo ese remanchismo en el cual se comenzaron, pues ya se había comenzado en las partes que dominaban los golpistas en todo el territorio español, pero se continuó pues con esa selección de cabezas visibles de personas que se habían involucrado en la defensa de los ideales republicanos y claro, siempre nos ponemos, por eso hablaba de empatizar, siempre nos ponemos en esa parte en la cual nos imaginamos pues estar un día en tu casa tranquilamente cenando, comiendo y que viniera una patrulla de la buena civil a apresarte sin las garantías procesales necesarias, hacerte un juicio y finalmente que acabarán fusilados. Nosotros hoy por hoy vemos como esos asesinados todavía están en las propias cunetas, en las propias fosas comunes de muchos de los cementerios del territorio valenciano y la verdad es que hay veces que decimos cifras, decimos cuántas personas habían, cuántas fosas existían, pero lo triste realmente cuando llegas aquí es cuando te pones a indagar en la vida de cada una de esas personas, se habla por ejemplo de las víctimas de ETA o se habla de las víctimas del OCM y se entiende como una cicatriz que tiene esta propia sociedad por aquel daño que se hizo en ese momento. Lo que a nosotros nos cuesta comprender es como en este país se hicieron juicios sumarísimos, se condenaron a cárcel, se asesinó a personas, se tuvo que exiliar mucha parte de esa ciudadanía, hubieron topos, hubieron personas que subieron al monte, hubieron personas que perdieron su capacidad económica porque les quitaron la posibilidad de desarrollar su trabajo como lo habían hecho hasta entonces y que todo eso la sociedad no lo entienda como una cicatriz, como una, no ya una cicatriz, sino una herida abierta en esta sociedad. Entonces simplemente hay veces que yo solo lo planteo desde el punto de vista de empatizar, empatizar con aquellas personas que sufrieron, pero con aquellas personas que siguen sufriendo porque siguen viendo a sus seres queridos que están en una fosa común y que no pueden recuperarlos, que no pueden identificarlos todavía y que aún eso les hace daño. Porque cuando fusilaron, cuando asesinaron a esas personas, aún tuvieron que pasar 40 años de silencio sin poder llorarlos, sin poder llevar un luto por ellos porque la dictadura prácticamente se lo prohibía. ¡Aplausos! 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 Deia Borges que somos la nuestra memoria. Y es cierto, pero no solo en términos individuales, también lo son en términos colectivos. Una sociedad o un pueblo sin memoria es una mica menos pobles. Las personas que estén hoy así sabéis bien lo que os referís cuando hablo de eso, de la desmemoria y la condena a obrir que han patido las víctimas del franquismo. Bueno, a mí todo el tema de la desmemoria me ha parecido siempre muy preocupante desde el punto de vista de la justicia. Es decir, lo que sirvió en España, lo que es nuestra historia más reciente y más oscura también, fue desgarrador. Fueron 40 años de una represión franquista brutal, pero a mí lo que me parece también que hay que sumarle a eso y que supone una vergüenza para un país que se quiere denominar democrático con todas las letras, pues supone una vergüenza que haya después habido una impunidad y una falta de justicia, de memoria y de reparación. Cuando acabó la dictadura, pues esperaba un poco que se hiciera ese trabajo en primer lugar de contar qué es lo que había pasado para que hubiera un conocimiento precisamente para que no volviéramos a repetir la historia. Creo que lejos de eso no es que no se hicieron políticas de memoria, sino que se hicieron políticas de memoria con todo el peligro que eso suponía y que de hecho en la realidad vemos que determinadas opciones políticas que deberían de estar totalmente descerradas en nuestro país por lo que significan durante esa dictadura, pues que en estos momentos siguen estando vigentes y que por desgracia ya les tenemos hasta dentro de las instituciones. El tema de las fosas es el tema más gráfico que demuestra cómo este país intentó salir de la dictadura como si no pasara nada. Es decir, lo primero que había que hacer era abrir esas fosas, esas fosas de la vergüenza, que mostraban que eran en sí las pruebas fundamentales de las aberraciones que supuso el franquismo, la impunidad que tuvieron de asesinar a miles a miles de personas que además ni siquiera permitieron que sus familias les lloraran, les enterraran, hicieran el duelo. En todas las culturas el duelo es muy importante. En este país a las familias de los republicanos ni tan siquiera les dejaron hacer el duelo. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora es un trabajo que se debería de haber hecho hace muchísimo tiempo. A mí hace poco me preguntaban en las Cortes que si me parecía el momento de hacerlo, que no era el momento más apropiado. Yo dije que evidentemente no era el mejor momento de hacerlo, que se tenía que haber hecho hacía cuantos años, pero que evidentemente como ese trabajo no se había hecho, pues que se tenía que hacer. Y las fosas sobre todo simbolizan eso, la impunidad del franquismo, durante el franquismo, pero también después del franquismo. Yo creo que es una vergüenza que en esta democracia no haya habido ningún responsable de esos 40 años sin que ni siquiera haya tenido una condena o una sentencia por delitos de lesa humanidad. Porque no olvidemos que lo que hubo durante 40 años de dictadura en este país fueron delitos de lesa humanidad. Y bueno, por eso pienso que las fosas no podían esperar ni un hinto más, que las familias necesitan por fin cerrar un capítulo, en cierta manera, porque yo creo que esas familias que quedaron desgarradas por la pérdida de sus seres más queridos, eso se acaba arrastrando y pasando de generación a generación, pero sí que puedan encontrar los restos de sus familiares para cumplir las últimas voluntades que hubieran en su familia. Por desgracia, ya la mayoría de hijos o hijas ya no viven, porque se ha esperado muchísimo tiempo. Ahora es una lucha que llevan sobre todo los nietos y las nietas, aunque sobre todo las nietas, y que yo creo que estamos realizando, que se inició en la pasada legislatura. La verdad es que cuando decidimos iniciar este trabajo nos preocupaba si no iba a haber suficientes solicitudes. En aquel momento solo los familiares de una o dos fosas llevaban años intentando exhumar las fosas, pero rápidamente nos dimos cuenta de cuánto silencio había, más del que nos pensábamos, y cómo rápidamente, cuando empezamos a exhumar las primeras fosas, concretamente la 82, la 92 y la 113, empezaron a agruparse y a movilizarse el resto de familiares de fosas para hacer ese trabajo. Por lo cual, al final, esas políticas de desmemoria habían acabado también arrestando a las familias, que al final pensaban que ya no iba a ser posible, que ya habían desistido en esta lucha, y que creo que fue una esperanza de ver que estábamos dispuestos por fin a hacer ese trabajo que, como digo y insisto, debería de haberse hecho en finalizar la dictadura. Gracias. 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 Gracias.